El alcalde de Chilón inauguró cuartos dormitorios y pavimentación en Joybé. Las obras de infraestructura social siguen llegando a las diferentes comunidades del municipio de Chilón, siendo la vivienda uno de los principales rubros que ha recibido gran respuesta en casi todo el territorio chilonense, beneficiando a quienes menos tienen con los apoyos consistentes en cuartos dormitorios, avanzando en una de las necesidades más básicas como lo es brindar techo para el mejor bienestar familiar. En la localidad Joybé, el gobierno municipal que encabeza el ingeniero Carlos y de Alfonso Jiménez Trujillo, realizó la entrega de un total de ciento ocho cuartos dormitorios. También por parte del alcalde se llevó a cabo la inauguración de una calle con concreto hidráulico, la que será de mucho beneficio para quienes a diario hacen uso de esta vía de comunicación terrestre. De esta forma se consigue que el municipio de Chilón avance en materia de desarrollo social tanto en las localidades como en la cabecera municipal, trabajando de manera comprometida desde el primer día de la presente administración y con la responsabilidad que caracteriza a este gobierno dando solución a las demandas sociales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!